Tyson viene de una finca del suroeste antioqueño y hace varios días presenta decaimiento, temperaturas altas, pérdida de apetito y en los últimos dos días se le sumó vómito y varios episodios de diarrea. Para completar, no se conoce el estado de vacunación de Tyson ni la última fecha de desparasitación. Acabamos de recibir a Tyson, es un paciente que de acuerdo al triaje que se le realizó debe ser atendido de forma urgente, porque tiene un compromiso severo de conciencia y además está inestable hemodinámicamente. Lo que vamos a hacer en este momento es hacer un examen clínico para saber cuáles son las causas del problema y poderlas atender rápidamente. Después del examen clínico nos dimos cuenta que este muchacho presenta un grado alto de deshidratación, tiene una frecuencia cardíaca elevada, tiene un pulso débil, la temperatura baja, las mucosas están muy pálidas, con un aumento en el retorno del pliegue cutáneo y del hiene capilar, que son los indicadores más importantes de deshidratación en un animal. Además en los pulmones encontramos también que tiene ruidos anormales que podrían ser característicos de una neumonía o de acumulación anormal de líquido en los pulmones. Lo que tenemos que hacer con él ahorita sería hidratar para que vuelva a restituirse la normalidad de la circulación y mientras tanto vamos a tomar un hemograma, vamos a tomar unas pruebas de química sanguínea, vamos a tomar una prueba de lactato para evaluar hasta donde se pueda la perfusión sanguínea y qué tan eficiente está siendo el corazón para llevar la sangre a los tejidos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De acuerdo a los exámenes de sangre que se le realizaron a Tyson, encontramos en el hemograma que presenta un aumento en los niveles de glóbulos blancos, principalmente los neutrófilos y con un aumento en los niveles de células inmaduras. En el examen que se le realizó de creatinina para evaluar la función de los riñones, encontramos niveles elevados de creatinina, además encontramos niveles aumentados de ácido láctico. Estos tres son indicadores o son indicios de que el paciente está presentando un cuadro de inflamación sistémica probablemente ocasionado por una infección bacteriana. Lo que tenemos que determinar es si está ubicada en el tracto respiratorio digestivo o cuál puede ser el objetivo, la fuente de la infección. De acuerdo a la evolución con el plan terapéutico que se estableció, el animal todavía presenta consecuencias hemodinámicas importantes. No ha aumentado la presión arterial, tampoco ha aumentado la temperatura y su corazón sigue trabajando mucho más rápido para tratar de compensar el déficit de flujo en algunos órganos. De acuerdo a eso, vamos a tener que trasladar a Tyson a una unidad de cuidados especiales, donde vamos a hacer una administración cuidadosa de fluidos para garantizar una buena función cardiovascular. Vamos a darle un aporte de oxígeno que le va a ayudar a mejorar su función ventilatoria y respiratoria. Y vamos también a darle hidratación adecuada para volver a restituir el flujo a los riñones y que mejore la producción de orina y baje los niveles de creatinina. Ahora vamos a utilizar anestésicos que se puedan utilizar en un paciente con cuidados intensivos para poder poner un catéter a las vías centrales y vamos a poner un catéter arterial. Eso nos va a permitir administrarle los fluidos que necesitamos y también monitorizar lo que necesitamos saber del animal y de su función cardiovascular. Ya aquí tenemos un catéter que va a la arteria femoral de Tyson por medio de este catéter. Y de un transductor especial podemos mirar exactamente cuál es su presión arterial. De esa forma vamos a darle los fluidos que lo mantengan dentro de los niveles normales y no vamos a exceder a subir la presión arterial. Tenemos también un monitor de electrocardiografía para seguir paso a paso el ritmo cardíaco del paciente, para mirar que no hayan arritmias como consecuencia de la sepsis y la infección severa. También tenemos un monitor que nos permite evaluar la saturación de oxígeno para mirar cuánto oxígeno está transportando la sangre. Y tenemos dos rutas de administración de fluidos. La vía que le habíamos puesto desde el momento de la consulta y a través de esa estamos introduciendo un medicamento que lo estamos midiendo segundo a segundo por un perfusor para saber exactamente, para poder mantener su presión arterial a un nivel adecuado porque con los fluidos ya sabemos que no fuimos eficientes. Y tenemos un catéter venoso central que nos permite la administración de fluidos a gran volumen. Además cuando el animal pase unas horas y esté un poco más estable podríamos administrarle nutrientes. Y también nos va a servir para evaluar la presión venosa central que es un indicador importante de cuando un animal ya ha recibido suficientes fluidos. De esta forma no nos vamos a exceder en fluidos que afecten de pronto su función respiratoria. Tyson se va a quedar aquí en la unidad de cuidados intensivos hasta que se estabilice su condición, hasta que sea capaz de mantener un pulso normal y una presión arterial normal sin necesidad de medicamentos. Y que ya veamos que está produciendo una cantidad adecuada de orina, lo que nos indicaría que su función renal ya ha vuelto a la normalidad. Para eso pueden pasar alrededor de 6 horas, 12 horas e inclusive podrían pasar 2 y 3 días. Pero como la condición del paciente es aguda, esperamos que se pueda solucionar rápidamente para que no tenga que pasar mucho tiempo en cuidados especiales.